Hola, muy buenos días Gustavo, buenos días para todos, para todas. ¿Qué le parece esto que realmente es medio vergonzoso, bochornoso, de un grupo de diputados con el presidente que se reúnen a comer un asado para celebrar el veto a los jubilados? Pocas veces visto en la política argentina, creo. Pocas veces visto que encima esos 87 héroes pagaron aproximadamente, por lo que dicen, unos 20 mil pesos. Yo no le creo, discúlpeme diputada, yo no le creo. Dice que no, que no pagaron o que pagaron más. Y además, ¿una novedad que hay en la Puerta de Olivo? ¿Hay un posne, hay tarjeta de débito en la Puerta de Olivo? No, yo quería que... No, no tuve el gusto de... De probarlo. No, nosotros no fuimos invitados. Por suerte, por suerte, diputada, por suerte. Obviamente, con mucho orgullo lo digo. Pero ¿sabés qué me preocupa? Que esos 20 mil pesos son el aumento que iban a cobrar los jubilados, ¿no? De los que ellos, muy descaradamente, se dieron el gusto de reafirmar el veto del presidente, dejándolo con este aumento que, bueno, puede ser muy poco, pero realmente, qué sé yo, nosotros, los patagónicos, por ejemplo, podría haber sido un kilo y pico de carne, ¿no? De asado o de algo que ustedes saben, bueno, que nuestros costos son un poquito más elevados que en el centro del país. Pero además, les cortaron la posibilidad también de ver progresar y crecer su haber jubilatorio, porque no era sólo este aumento para actualizar. Nosotros habíamos actualizado con la ley una nueva fórmula jubilatoria que permitía ir actualizando según el índice de la inflación, tener en cuenta y esperando que algún día nuestro país vuelva a crecer, también el aumento que se da progresivo del índice de los salarios, poder pagarle el 8% que mi ley les quitó por decreto, porque como hasta acá vienen actualizando los haberes por decreto, se olvidó en enero, ¿no? Viste, le quedó un 8% ahí dando vuelta que no había sido incorporado. Bueno, tener en cuenta el bono, digo, a todo esto se opusieron. Realmente es muy grave porque además los festejan, ¿no? Entonces, para ellos es un... Están, como dicen los pibes ahora, perdón, mi timbre esta expresión, perdón, los pibes dicen, ¿están en un cumple? Bueno, están en un cumple. Ellos, es una fiesta permanente, es un show permanente, y bueno, nada, la verdad que me parece una afrenta para los jubilados y jubiladas, para ellos son 7 millones de personas, ver esto, ¿no? Y que encima hagan un comunicado presidencial cuando le da la gran mesa, la mesaza de oligos. Sí. Diputada, ahora, usted puso sobre manifiesto en el debate lo que es una preocupación, en el caso de usted en la provincia de Santa Cruz, pero hay muchas provincias que están con el mismo tema, que son las cajas de jubilaciones provinciales, ¿no? Sí, bueno, ustedes saben que somos 13 las provincias argentinas, que nuestro régimen previsional es un régimen propio, ¿no?, provincial, que hace años, para explicarlo llanamente, ¿no?, para que la gente nos entienda, esas cajas que contienen a nuestros jubilados y jubiladas previsionadas, provinciales, bueno, en el caso de los déficits que se puedan dar por los aportes que no son, digamos, que no terminan equilibrando la caja, que necesitamos la ayuda y la compensación de nación, esto se da mes a mes a través de acuerdos, ¿no?, y que se presenta la documentación, bueno, a ver cuánto se ha recaudado por aportes en la caja previsional, por ejemplo, de Santa Cruz, cuánto es lo que le falta para poder costear estos aportes o haberes que debe afrontar. Esto tiene que ver también con una reestructuración de la coparticipación que afecta a todas las provincias, para no hacerlo muy largo. Somos 13 provincias que todavía mantenemos, perdón, nuestras cajas provisionales. En este caso, la ley también contemplaba, ¿no?, seguir acompañando y conteniendo a estas cajas provinciales, pero al quedar reafirmado el veto, hoy en nuestro peligro es esto, ¿no?, que va a suceder en el caso de la provincia de Santa Cruz, nuestro miedo, es nuestro temor, qué es lo que va a pasar con nuestra caja, que en algún momento en la gestión de Macri le llamaron la cajita feliz, ¿no?, todos iban por la cajita de feliz, con la excusa de que quieren mantener este déficit cero, le quieren hacer pagar también el costo a los santacruceños y santacruceñas, ¿no?, a los jubilados y jubiladas, para seguramente ir condicionando, y esperemos que no, pero bueno, tenemos que estar muy atentos de que no condicionen las acciones del gobernador a terminar entregando la caja. ¿Voy a cuánto asciende, diputada, la deuda de Nación con las cajas de la provincia de Santa Cruz? Mirá, no te lo puedo decir porque no tengo el número exacto. Al mes de marzo eran 14.000 millones porque desde que asumió mi ley todavía nosotros no recibimos aportes, ¿se entiende? Y el aporte, vuelvo a decir, que es un cálculo de déficit que se hace mensual, ¿no?, en un acuerdo que se va, digamos, se va calculando mensualmente. Hoy no tengo ese número, lo quise saber, pero no lo tengo, pero bueno, para nosotros eso es algo muy importante, ¿se entiende?, porque contener a nuestros jubilados y jubiladas en esta situación, bueno, de que lo veníamos haciendo así y que además no nos queremos que nos condicionen. En la Santa Cruz de Santa Cruz de la no queremos más que nos condicionen como ningún gobernador que lleva adelante la gestión de su provincia y este gobierno nacional desde que asumió sigue sin mandarte fondos, ¿viste? No te manda para el Fondo de Incentivo Docente, no te manda nada para educación en cuanto a establecimientos, no te manda nada para el sistema de salud, no te manda nada, digamos, de asistencia a lo que tiene que ver con el Ministerio de Capital Humano. Nosotros la única ayuda que tuvimos, y que la verdad que fue vergonzosa, pero bueno, ayuda al fin, ustedes saben que tuvimos un invierno muy crudo en Santa Cruz, donde tuvimos más de un mes de nevadas y temperaturas muy extremas, como hacía muchos años no se daba, casi incomunicado por vía terrestre y también por vía aérea, hubo una asistencia después de una gestión que tuvo que hacer el gobernador, realmente, que me perdonen, no aquellos que pudieron recibir esta ayuda, pero realmente muy escasa, ¿no? Hablar de un par de colchones y un par de víveres no perecederos, y también una ayuda al campo, si querés también, Gustavo, y te lo voy a decir, donde también tuvimos, digamos, una pérdida importante que se va evaluando ahora, que es cuando ya está el deshielo, y ha quedado toda esa cantidad de ganado, digamos, que aparece, obviamente, muerto en los campos, o también toda esa cosecha que no se va a poder dar, de una fruta fina que se desperdició por estas heladas y todo, bueno, una ayuda de 500 millones, y nos sacaran también el fondo de la ley ovina, que era también una ayuda para los productores, entonces, te das cuenta como es, creo que hasta sarcástico, ¿no? Me parece que es muy doloroso, sobre todo cuando vemos a nuestra gente sufrir estas medidas. Totalmente, totalmente. Bueno, diputada, planteada el tema, y muy bien que reclamen y se plantee, porque para honrar, como ellos dicen, la deuda, ahí sí tienen dinero, ¿no? Pero para la deuda interna, nada. Diputada, gracias, que tenga buen día, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. La diputada Ana María Ianni, de la provincia de Santa Cruz, bueno, poniendo otro tema, ¿no? Las cajas provinciales. ¿Cómo?